¡Qué bueno que continúa con nosotros en UNO TV! Les cuento los espectáculos que desde el pasado miércoles comenzaron las cancelaciones de conciertos de Luis Miguel en la Ciudad de México. Primero circuló que se iba a reunir con los pilotos de la Fórmula 1, después se especuló cansancio y ahora todo parece indicar que está enfermo. No se ha confirmado exactamente cuál es la enfermedad, pero retomará su gira en unos días. Son cinco fechas reprogramadas, dos en la Ciudad de México, una en Pachuca, otra en Querétaro y una en Irapuat. Esperemos que se recupere muy, muy pronto nuestro sol. Esta semana se supo que Chayán daría conciertos en México, pero faltaban las fechas. Arranca el 31 de enero del 2025 en Guadalajara y todo febrero estará en Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, San Luis Potosí, Puebla y cierre la Ciudad de México el 27 y 28 de ese mes. Y en marzo va a Veracruz, Villahermosa, Mérida y cierre en Cancún el 15 de marzo. Y de ahí se va a Centroamérica. Los boletos salen a la venta el miércoles 30 de octubre, la próxima semana. Cuando se dio a conocer la primera foto de Kenya Oz y Belinda, perdón, ya iba a toser, pero estaban preparando una canción en las redes, se volvieron locas. Y desde ayer se estrenó el video de Jackpot. Ambas, obviamente, son tendencia. Parece que lejos quedó la etapa de Belly Bellica, que le valió muchos comentarios negativos, obviamente, a Belinda. Este tema pop tiene un video musical muy espacial dirigido por La Flaca y ha sido bien recibido por el fandom de ambas artistas. Se cumplió la petición de miles de fans que reclamaban una visita de Kylie Minogue con su gira Tension. Hoy se realizó una preventa para fans en la australiana y se espera que se abran más fechas, pues Kylie tiene muchos seguidores en nuestro país. Se presentará el 22 de agosto del 2025 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, después el 24 de agosto en Guadalajara y terminaría su paso por nuestro país el 26 en Monterrey. El cantante venezolano Noré impulsa su proyecto musical después de haber sido autor y productor de otros artistas. Acaba de presentarse un más reciente sencillo llamado Tráiler, en el que reflexiona sobre la importancia de conocer a las personas con las que salimos. Noré asegura que su género son las baladas tatuadas y no tiene que ver con la cantidad de tinta que tiene sobre la piel. Una fusión entre la música de antaño con la que crecí, los boleros, las baladas, el tango, el bossa nova, toda la música folclórica con la que crecí, con luego los años que estuve haciendo música underground, urbana, fusión para otros artistas, componiendo, produciendo. Siempre hago canciones muy románticas o muy de despecho, pero esta canción está en el medio, es como para la gente que está dating, saliendo con otras personas, conociendo a personas en la calle y genera esa curiosidad de qué es lo que esta persona no nos cuenta de su vida, que quizás es muy importante y es relevante para tomar una decisión de quedarnos a ver su película también. Y viernes, que te quiero viernes, les tengo regalitos. El próximo sábado 2 de noviembre se realizará en la Monumental Plaza de Toros México el concierto Coco, con una fiesta para recordar por segundo año consecutivo, en el que se presentarán artistas como Natalia Lafourcade, en esta experiencia obviamente tendrán una decoración casi, casi salidita de la película de Disney. Tenemos cinco pases dobles para quienes quieran asistir, lo único que tienen que hacer es obviamente ser seguidores de las redes sociales de Uno TV y publicar en su cuenta de X y dice el siguiente mensaje, hola arroba uno noticias, yo quiero pasar día de muertos en hashtag Coco en concierto. Y listo, son de los afortunados, les escribiremos por mensaje privado para que vengan a recoger sus entradas a Plaza Carso aquí en la Ciudad de México. Así que apúrele, está buenísimo ese concierto. La cantante chilena Cami se mudó a la Ciudad de México para seguir con su carrera desde la capital de nuestro país. Acaba de presentarse en el Lunario con el show de Ana, su Alter Ego, con el que ya lanzó dos álbumes y el tercero está en camino. Ella propone un show muy distinto sobre el escenario pues se apoya de la tecnología y la danza para lograr sorprender a todos sus fans. Está muy contenta porque cada día su proyecto crece más. Que somos multidisciplinarios y que en mí también hay distintos personajes. Anastasia es mi segundo nombre y por eso Ana. Anastasia significa resurrección. Entonces para mí Ana es lo que viene después de eso, la vida. Y en eso estoy, encontrándome con este proyecto que es súper amplio. Tenemos el volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1 ya lo lanzamos, que es Los Amantes. Que es lo que están viendo ahí. Y antes del volumen 2 lanzamos este disco que es un disco live, que es Ana el Show.